Remasterización es una palabra con claroscuros. A veces las desarrolladoras nos deleitan con revisiones imprescindibles, pero también con relanzamientos poco cuidados que solo buscan hacernos pasar por caja. Muchos jugadores critican los remasters por la falta de creatividad, si bien es cierto que en ocasiones se agradece la revisión de obras que en el pasado nos cautivaron, ya que permiten que las nuevas generaciones también las experimenten. He aquí nuestra lista de juegos que merecen una remasterización en sistemas actuales. Red Dead Redemption es un juego sobresaliente. La obra de Rockstar sigue vigente a pesar del paso de los años. Es posible jugarla en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad. Una remasterización para todos los sistemas actuales y una versión para PC serían una gran noticia para todos los jugadores. Fue el precursor de la saga Souls y consiguió crear otra forma de interpretar los videojuegos. Demon's Souls llegó a las tiendas en exclusiva para PlayStation 4 y al poco tiempo se transformó en una obra de culto. Se puede jugar en PlayStation 3, pero el tiempo no le ha perdonado sus carencias técnicas. Con más efecto Andrómeda ya en las tiendas y el futuro de la saga en entredicho, es el momento para que Electronic Arts relance la trilogía original del Comandante Shepard en PlayStation 4 y Xbox One. Sería una buena manera de recordar aquel tiempo pasado que para muchos siempre fue mejor. La resurrección de Okami en alta definición abre la puerta a que Capcom siga apostando por relanzar juegos destacados de su catálogo en las nuevas plataformas. Beautiful Joe bien se merece ocupar una posición predominante en este listado, porque con una actualización gráfica luciría espectacular. Querida por muchos, odiada por otros tantos, Lighting es posiblemente la protagonista de Final Fantasy más controvertida de los últimos años. El frente fan de la heroína reclama a Square Enix una remasterización de su trilogía de juegos en PlayStation 4 y Xbox One. Teniendo en cuenta que Final Fantasy XII de Zodiac Cage ya está en el mercado, sería el siguiente paso lógico. Dicen los rumores que podría ser una de las próximas remasterizaciones apadrinadas por Sony para PlayStation 4. Insomniac Games, creadores del juego original, ha asegurado que la pelota está en el tejado de Activision, como ha sucedido con Crash Bandicoot. Los jugadores más nostálgicos están pidiendo un rediseño del juego a viva voz. ¿Se cumplirá su deseo? Los Simpsons Hit and Run es posiblemente uno de los mejores juegos basados en la saga de Matt Groening. Sus mecánicas de juego inspiradas claramente por la saga Grand Theft Auto lo convirtieron en un título imprescindible para todos los seguidores de la licencia. Tras el enorme éxito de Crash Bandicoot Insane Trilogy, está más que justificado que Activision se plantee la remasterización de Crash Team Racing, uno de los juegos más adictivos de la generación de la primera PlayStation. Intenciones de seguir con Crash hay por parte de Vicarious Visions. Ahora solo hace falta que la editora dé el visto bueno. El lanzamiento de Shenmue 3 se producirá el próximo año si nada se tuerce. El equipo creativo capitaneado por Yu Suzuki está trabajando a destajo para cumplir con lo prometido e incluso valora cómo incluir las primeras entregas en el juego. Es el momento de que Sega se ponga las pilas para lanzar una remasterización de los capítulos iniciales en PlayStation 4. Eternal Darkness es uno de esos juegos de terror que no se olvidan a pesar del paso del tiempo. En la generación de GameCube ganó gran cantidad de fans. Es natural que se añoren nuevos episodios y hasta que se reclame una revisión del original. Su relanzamiento en Nintendo Switch sería una gran noticia. Hasta aquí el listado de juegos que creemos merecen una remasterización. ¿Qué otros añadiríais a la lista? Dejadlos en los comentarios hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.